De acuerdo con la personería de Cali, en 22 frentes de trabajo de las mega obras se registran incrementos por más de 317 mil millones de pesos, con el agravante que aún es indeterminada la fecha de culminación de uno de estos frentes. Por lo tanto, los sobrecostos adicionales seguirán aumentando. En primer lugar, son menos de 21 obras las que realmente van a tener los caleños. Hay un incumplimiento pleno de casi todos los cronogramas. Hay unas obras que no son muy claras cuando van a iniciar las del sur, la fase 2. Pero al mismo tiempo, lo que siempre hemos expresado es los costos adicionales, lo que se programa al inicio y lo que termina, son más de 300 mil millones de diferencias. Asimismo, el informe de seguimiento de las obras se muestra que en Cali no ha entregado la totalidad de los recursos que acordaron para las 21 mega obras. Este informe también demuestra una dificultad. Todavía no se contempló el tema de redes de alcantarillado, todavía no se han hecho los desembolsos por parte de Cali. Por su parte, desde el Consejo de Cali, se confirmó que los caleños no pueden ni deben asumir los sobrecostos, pues en eso se comprometió la Administración Municipal. Lo primero es que ellos van a responder por las mega obras, de que ellos tienen una decisión y la decisión es hacer todas las mega obras que se comprometieron por las que la gente pagó. Por lo tanto, si hay unos sobrecostos de ellos, incluso dentro de ese proyecto de acuerdo municipal se comprometieron públicamente, en lo cual queda en actas que se encuentran grabadas, que ellos eran responsables de buscar y gestionar todo el recurso, ya sea con gobierno a nivel nacional o con recursos propios del municipio. El proyecto fue concebido por la Administración del Alcalde Jorge Iván Ospina y su aprobación y cuantificación se adoptó mediante acuerdo municipal en el año 2008, en el cual se estableció que la fuente principal de financiación serían los aportes por valorización y un porcentaje menor representado en aportes de Cali.